Vamos a ver cómo estuvo este aniversario, y si como bailan... Hablando, ¿cómo bailan yo? Yo dije, señora, esta mujer ya va a decir una infuria, no, no, no. Mejor vamos a ver la nota, y si como roncan, duermen. Paco al americano. Paco al americano. Paco al americano. Y bueno, pues gente hermosa que está viendo el programa, ustedes ya vieron la muestra y el talento de estos cumpleañeros de Dance Confusion. Y me encuentro con el director de la academia, con Gilo González. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes a tus seis años? Y te veo muy grandecito. No, pues me siento muy bien. Muchas gracias por asistir. Les agradecemos mucho a los de BIA por haber asistido a nuestro evento. Y yo creo que todos estamos muy agradecidos con todo lo que BIA hizo por nosotros. No, Gilo, pero ¿ustedes cómo se sienten en estos seis años ya? Porque bailar y vivir del baile no es fácil. No, no es nada fácil, pero como dicen, ¿no? Seis años, no sé si es así de fácil. Pues tenemos una trayectoria enorme. Ya hemos marcado algo de historia en nuestro grupo. Ahorita somos uno de los grupos más representativos del estado de Guanajuato. Y de eso nos hace sentir, pero o sea, hasta arriba. ¿Qué me puedes contar de los integrantes? Pues preséntamelos a cada uno. A ver, comenzando por la chica de morado. ¿Cómo se llama? Pues la chica de morado se llama Liliana, la niña más chiquita de nuestro grupo. Tiene apenas 15, va a cumplir 15 años. Y ya baila la muchachona. Tenemos a Vicente. Ese muchachito. Todos, 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 todos estudiantes. Vicente, este, de 22 años. Tenemos a Daniela, como ya la vieron bailar. Daniela, así es tan chiquita, pero picosa. Tenemos a Polo, a Rafa, Mariana, Alberto. Y nuestro nuevo integrante para los eventos, Jorge Buendía. Pues muchísimas felicidades, muchachos. Y yo quiero que uses la cámara para darle un mensaje a todas las personas que han sido partícipes de estos seis años. ¿Sale? Pues nada más, no me queda que decirles que muchas gracias por todos los compromisos, por todos los eventos que pasamos juntos. Este, que se han pasado varios integrantes por nuestro grupo. Este, durante estos seis años pues hemos aprendido muchísimas cosas. Hemos tenido de todo. Pero pues nos llevamos cosas buenas cada uno de nosotros, que es lo que es lo más importante y la unión entre nosotros. Pues felicidades, muchachos. Y que el baile siga por muchísimo más. ¡Vámonos! Muchísimas gracias y también felicidades a los chavos de Dance Confusion. Bueno, estuvo padrísimo. Había uno, Mario, que yo dije, ¿se le va a zafar el pie a este hombre? Y le decía, mira, sí, acá, ¿verdad? Y dije, Dios mío, agárrenlo. ¡Vámonos! ¡Vámonos!